Ale bebi yoyo, bebío yoyo Ale bebi yoyo Ale bebi yoyo, sale bebi yoyo Ale bebi yoyo, llehh斯 nastaka Ale suiki s telefonix t' criajordi Suicido de choquillo Suicido de choquillo Ale suicío Bebío Suicío Bebío Are bebino Birímann Are sanguro Sanguro no bebino Birímann Ore bebino Birímann Are bebino Birímann Are sanguro No bebino Birímann Ipid finanza Ipid finanza Ipid finanza Ipid finanza Ipid finanza Que haga을 Making nichts Se mi pasan Se mi pasan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!